Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Ustedes pueden aceptar mi negocio O aceptar las consecuencias Plata O plomo Plata 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 O plomo Mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás Aquí la vamos a montar Vamos a montarla Vamos a montarla Vamos a montarla Pónteme de espalda Aquí la vamos a montarla Ahora te toca aprenderle a mí Mera DJ, dile a mí Aparece y prueba Aquí se baila de esto Aquí se baila de esto Aquí se baila de esto Palmas arriba de todos los barrios Sepúlpia Sepúlpia Mera mami Mera mami Arriba, pa' abajo Hacho, mami, esos movimientos Arriba, pa' abajo Lento, lento Arriba, pa' abajo Lento, lento Y si se pone de espalda es porque quiere Lento, lento Pa' arriba y pa' abajo Lento, lento Pa' arriba y pa' abajo Lento, lento Pidiendo castigo Bonita, tan chiquita Tan llena de sonrisa Perfumada flor Perfumada flor Que crecía Perra, valga Perra, valga Perra, valga Perra, valga No te dediques muchas cositas Muchos vienes del cielo Hoy nos vamos de shopping Compra lo que quieras Mucha money Mucha cartera Vendas, tacos Mami, lo que quieras Ven, te que pagas Mami Hoy nos vamos de shopping Escúchate esto Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo La, 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 la A la otra vez En live music Una chica abre Vida, baila Me sorpre la música Ves que te pago Carines cruces Ves que lo que están madrando En live music Y como dice que fue Ahora todo tiene nada Todo tiene plata Todo me quiere enfonjar Ahora todo tiene nada Todo tiene plata Todo me quiere enfonjar Y ahora sí Que se pudra el que Eso Mi mayor atracción Desde que te robaste Sin atención Demasiado bella Eres mi tentación Desde que te vi Bañate y ten sudor Eres mi mayor atracción Ella no quiere novio Que quiere vacilar No queda nadie ¿Qué le estoy diciendo? No hay un bobo Que le venga hablando Pendeja Ella no tiene que explicarle A nadie Pa' dónde va No quiere novio No quiere novio Quiere volver tras, tras, tras Pendeja 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 ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4 Pendeja 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 ¿Qué va pasando, mi coba? Ella sin ropa, flota en la tropa. Un loba que se estrua, como champán en copa. Si se pone la bota, la nota te explota. Por un cabecito que solita se azota. Se coja, coja, te aprieta como boja. A su beso de muerte, que sabía con coja. Ella anda con un tormo que dice que va todo eso. Lo veo ahora, ahora. ¡Marcha en culo, dos, tres, cuatro! Marqueando en mi combo, formé un galo roto. Uno, dos, tres, cuatro. Quiero saltar, quedo pasando mi combo. Uno, dos, tres, cuatro. Bateando la gata por manalo, uno, dos, tres, cuatro. Las Candys están conquistando el mundo. Y están matando con el Candy Perreo. Tiene cara de santa, es tremenda malcriada. Su amiga me contó que se ganó en Candilandia. ¿Dónde está esta amiga la más candy? Que mene la cola, la cola, la cola. Candy Perreo, perreo. ¿Te gusta perrear? Que mene la cola, la cola, la cola. Candy Perreo, perreo. Perreo. Bruno Cabrera, DJ. Perreo. 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 ¡Oíste! 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 Te quiero decir, mejor me envuelve de aquí para joderlo. Te peinas el vuelo y esa fragancia que te vuelo. Tienes un bolito en suelo, te invito a un duelo. Nadie es mejor que tú. Amado, cabrón. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco. Y cuando me devoras poco a poco, cojando de tu pelo yo me agarro. Mi seppelliré, la su en montaña, a bella, 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 ciao, ciao, ciao. Mi seppelliré, la su en montaña, sotto l'ombra de un bel fio. Empieza el matriarcado. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. Esos trucos ya me lo sé, esos dolores los pases. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. Esos trucos ya me lo sé, esos dolores los pases. Que te odio en el secreto, ante todo lo confieso. Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los besos que te di. Las palabras y todo el tiempo que perdí. Me arrepiento ni mil veces te haber confiado en ti. Quisiera que te sientas como yo me siento. Quisiera ser como tú sin sentimiento. Quisiera sacarte de mis pensamientos. Quisiera cambiarle el final al cuento. Las barras y los tragos han sido testigos de dolor que me gozaste. Y todo lo que hiciste conmigo, un infeliz en el amor. Y aún no te superes, cajo caminar solo sin nadie por todas las aceras. Preguntándole a Dios si en verdad el amor existe. Y por qué si yo era tan bueno, tú esta mierda tú me hiciste. Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste. Siempre voy a amar de si el día en que naciste. Los chocolates que te di y todas las flores. Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores. Ya yo perdí la fe de que esto mejore. Y después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores. No quiero que más nadie me hable, mi amor. Ya me canse. Todos esos trucos ya me lo hacen. Esos dolores no pasen. No quiero que más nadie me hable, mi amor. Ya me canse. Todos esos trucos ya me lo hacen. Esos dolores no pasen. Es una loca. Me manda, pide, igual está, mientras se toca. Me dice que si hoy les toco que no puede esperar. Que se muere conmigo, que quiere esto conmigo. Que la vaya a buscar, que la vaya a buscar. Es una loca. Me manda, pide, igual está, mientras se toca. Me dice que si hoy les toco que no puede esperar. Que se muere conmigo, que quiere esto conmigo. Que la vaya a buscar, que la vaya a buscar. Hoy, ya me canse de bailar este tema. Si te gusta la juda como a mí, con las palmas arriba, así. Palmas arriba y arriba y arriba. ¡Que explote! Estos son los chetos, también los cumbieros. Perreo, perreo, perreo. Esta noche no es normal, va a ser espectacular. Perreo, 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 perreo. Estos son los chetos, también los cumbieros. A tu chica, como le gusta, le gusta, le gusta, le gusta. Atrás, patrás. Lento, lento, lento. Dile a tu gato que yo no corro con jueca. Y ando con el combo de los rompediscotecas. Pero su cara es pancukera, me dice que quiera por detrás. Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás. Dile a tu gato que yo no corro con jueca. Dice que quiere por detrás, por detrás, por detrás, por detrás. Me fui pa' de abajo, me fui pa' de abajo, me fui pa' de abajo. No sé que quiere por detrás. Me fui pa' de abajo, 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 me fui pa' de abajo. Ponte más agresiva pa' pegarte a la bocina Ponte más agresiva, pon 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 Te voy a dar por detrás Pon Dame agresiva, pon même agresiva a pegarte a la bocina Ponte más agresiva, pon pon Te voy a dar por detrás Pon Ponte más agresiva, pon Ponte más agresiva a pegarte a la bocina ¡Pon為 que se acuerde del clásico! A entendió A entendió Oye, ahora es que esto se empieza a poner caliente Paso tan 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 dote Mami que ahora la cintura y pa Paso tan 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 dote Mami que ahora la cintura y pa Mami que ahora la cintura y pa Paso tan tan dote Paso tan tan dote Paso tan tan dote Paso tan dote Paso tan dote Mami que más la señal, tranquila que la cosa está resuelta, de aquí nos vamos sin pensar, no le adora nadie está mirando, tú te me pegué y yo te acaso, tú te me pegué y yo te acaso, es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita, con su manera de respirar, puede imaginarme lo que está haciendo, si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que él haría, puede imaginarme lo que está haciendo, eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos, de seguro que se le explicaría, oye dírense que yo estoy ready y le estoy pasando el rolo escucha esto y dice os pulga os Te fronteo, veo, no, 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 pues no te vives en la película. No es poco como esta fuerte, te pasando duro. No frontees, sabemos lo tuyo. Si puso fuerte, te la hagamos el culo. Ya que se te parece que te apretas en el muro. Esa gata es lo que es, se siente, joven. Y si te está buscando que yo se me encarquee. Esa gata es lo que es, esa gata es lo que es, se siente, se siente, no, joven. Esa gata es lo que es, esa gata es lo que es, se siente, se siente, no, joven. Esa pato ya la va a quillar y con sus amigas se perdió. Pasada de que le estés peleando, por eso es que ella se reveló. Porque si tú no la entiendes, ella busca otra cita, la, la. Y nosotros que andamos casando, en la calle en Europa, usando películas, la, la. Porque si tú no la entiendes, ella busca otra cita, la, la. Y nosotros que andamos casando, en la calle en Europa, usando películas, la, la. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste ¡Oye! ¡Ay que no levanta las manos! ¡Es el gato del baile! ¡GK! ¡Vamés! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!!! NOSOTROS SOMOS LOS ARAMAN, BITCHES TUMBA LA TICOTECA, NO VIVAMOS YANRE TUMBA LA TICOTECA, NO VIVAMOS YANRE TUMBA, TUMBA, TUMBA TUMBA LA TICOTECA, NO VIVAMOS YANRE TUMBA LA TICOTECA MELANTE LA MENO A LO QUE PUBA YERBA MELANTE 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 EGA MELANTE 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 Pa' que te suelte y perreando tú sube Quiero dársela, 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 dársela Hola, 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 hola No me estás muy bronca, no me estás muy bronca Quiero dársela, dársela, dársela Esto es hasta abajo, hasta abajo, esto es hasta abajo Pa' cosechar nalga, talga Esto es hasta abajo, hasta abajo Pa' cosechar nalga, talga, talga Bañame, bañame Deja que más tus cuerpos se unan por primera vez Para mí sería un que hacer tener tu cuerpo Tú el mío, acariciando Tú el mío Yo me quiero dole a Paquito, Paquito Un bailoteo salvaje, me quita de coraje, no te rague Paquito, Paquito Me quiero dole al bum bum, no tole al bum bum Grítalo de Paquito, Paquito Un bailoteo salvaje, me quita de coraje, no te rague Paquito, Paquito, me quita de coraje, me quita de coraje, me quita de coraje Acércate a mí Un poquito Te quiero sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegajito Bailar pegajito Bailar pegajito Dile a C7 Me aprovecho Pam, pam, pam Le toco Pam, pam, pam Bailar pegajito Que Dile a C7 Me aprovecho Pam, pam, pam Le toco Pam, pam, pam Amigata Se le parca el party de victoria Demonia Me mando en tu colonia Quiero iniciar tu ceremonia ¿Quién? ¿Quién? El dúo de victoria Eléctrica Supersónica Mónica, tú eres la mujer mónica Pública La abeja atómica Electrónica De la escuela crónica Bailar pegajito La toqué Y ella se dejó Me aprovecho Pam, pam, pam Le toco Pam, pam, pam Anoche Anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Volvió el dúo dinámico Y que te acorralaba W Anoche Anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Suelta Y ahora dale Sin miedo Ahora Hasta que se rompa el suelo Y dale Sin miedo Ahora Ahora Y ahora dale Sin miedo Ahora Hasta que se rompa el suelo Y dale Sin miedo Ahora Ahora Llegó el guajiro De la mano de un saphiro La mami que mi vida dio un giro Su velo, su boca, su suspiro Si me besé como si me diera Ella ve en el pecho un tío No No Eso es muerto de la risa Tapa su pisa Tapa hacer la pesquisa Ella no sabe todo Cómo la pitoniza Si me tos su pantalón Más linda Su camisa Esta noche No Soñaba Sube Soñaba Que te besaba Y que te acorralaba Suelta Esta noche Anoche Soñé contigo Soñaba Que te besaba Y que te acorralaba Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo Y ahora dale sin miedo Y ya sabes que la quiero Pero ella no me quiere Solo quiere hacer la guerra Pero quiere atragantar Yadanos hasta esta noche Que solo se lo quiso hacer Si lo hace rebotar Baby tú quieres de mi Hailey Tu novio es un sheriff, según ti estás ready Para hacerlo rebotar Baby, tú quieres de mí, Haley Tu novio es un sheriff, según ti estás ready Para hacerlo rebotar Ella es una maquillada, vivo que no pasa nada Y de tanto rebotarme como esa llora y terminó en pospada Rebota, rebota, rebota Mami te sube la nora Bubi, booty de bebota Bubi, booty de bebota Rebota, rebota Así lo mueve esta bebota Se mira, me mira, transpira, respira, me quiere y se nos calque Ella lo hace rebotar, tar Ella lo hace rebotar, tar Quiere tener en tu boca, tome y bloque no se agota Y una gota quiere saborar La puse a bailar a la rubia, morocho, cheta, rocho Y el mundo entero Siempre ando vestido de primera marca No te acogues en todo la t Baby, no pierde mi Haley Tu novio es un sheriff, según ti estás ready Para hacerlo rebotar Baby, no pierde mi Haley Tu novio es un sheriff, según ti estás ready Yeah, para hacerlo rebotar Rebota, rebota, rebota Es el booty rebota, rebota Rebota, rebota, rebota Ese booty rebota, rebota